La primera fase del torneo estatal para elegir a los yucatecos que representarán al Estado en el Campeonato Nacional de Charrería se llevará a cabo del 5 al 7 de mayo en el lienzo charro El Coraje en Mocochá, informó Humberto Mora Martínez, secretario de Difusión y Prensa de la Unión de Asociaciones de Charros de Yucatán. Como equipos van a participar alrededor de 19 equipos en charreadas matutinas y también en la tarde. También se tendrá la participación de charros completos pero estos tendrán su participación en las charreadas nocturnas a partir de las 7 de la noche. Es un evento que la verdad es que promete muy buena afluencia en cuanto a la grada porque es uno de los torneos más importantes o lo podríamos considerar uno de los tres torneos más importantes que tiene el Estado. Son los dos torneos estatales como te comento y la ya muy tradicional feria en noviembre que es la Feria Ishmacuy. Dijo que la segunda fase se llevará a cabo aproximadamente en junio en el lienzo charro Los Laureles o en el lienzo charro de Vaca con el fin de ofrecer escenarios que facilitan a los equipos obtener la puntuación adecuada. Se califican cada una de las nueve suertes que se realizan dentro de la charrería y con miras a que cada uno de los equipos pueda sumar o pueda obtener las calificaciones necesarias para pasar al nacional. Este año el nacional se llevará a cabo en Hidalgo. Este evento será familiar y la entrada completamente gratuita donde habrá venta de antojitos, shows y diversas sorpresas a partir de las 11 de la mañana. También tendremos una pequeña área infantil para aquellas personas que nos gusten acompañar con los pequeños y te digo la verdad es que es un lienzo muy bien ubicado, es un lienzo que cuenta con las instalaciones necesarias para poder realizar este tipo de torneos y también los escenarios que giran alrededor de este lienzo son muy campiranos y muy campestres. Comentó que como parte de las actividades este jueves se realizará la Noche Mexicana en el Rancho Tierra Bonita con un espectáculo folclórico ecuestre que incluirá cena buffet de guisos regionales con un costo de 400 pesos. Con imágenes de Daniel Rejón, Merle Gómez, Notivisión.